y muy buenas a todos qué tal estáis aquí en caben en el pirata no vas a tener que matar al final acabamos por acá y vamos a tener que ir a mi dimensión a encontrar la llave para tener un amor vamos a ir al portal no puedo subir ya estoy aquí, vamos a buscarlo allá no quitan nada, voy a formar aquí más de una vez no me mata es el cubico no voy a cortar chicas, chicas programación programación no lo tengo que decir lo que hacen no 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 Uuuu, que realmente me tengo emocionado ¿Por qué hacen? ¿Por qué hacen? ¿Por qué hacen? Por aquí no podemos encontrar nada y no tienen salida ¿Por qué hacen? ¿Por qué hacen? ¿Por qué hacen? En el próximo video hacemos un segundo intento de salto, me han matado los porcursos de mi año, llamado F. En el próximo video hacemos otro salto. Adiós. Adiós.